¿Qué pasa si no eliminas las emisiones? No eliminas la contaminación. Todo lo demás es bla, 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 todo lo demás es puro cotorreo, todo lo demás es pura demagogia y todo lo demás es temor a tomar medidas impopulares. Y finalmente el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias, aunque sean impopulares y aunque a la gente no le gusten y aunque ahorita ya se estén frotando la mano los coyotes y se están relamiendo los bigotes porque ya viene la industria del amparo a todo lo que da. En un país en donde por desgracia el amparo es un recurso a la mano de cualquier cosa, lo mismo te sirve para brincarte, Eloy, no circula que para fumar mota, es para lo que sirve el amparo. Y es genial que lo que la corte dijo en un sentido de universalidad, la corte no dijo que todos circulen, la corte dijo que todos los autos que aprueben la verificación independientemente de su modelo circulen. Hoy la comisión dice que los vehículos que aprueben la verificación circulen todos menos el día que no les toca. El programa se llama hoy no circula, el programa no se llama hoy no circulan algunos y otros sí, porque les pusimos una calcomanía y nos hicimos como el tío Lolo durante 20 o 25 años. Eso ahora se viene a comprobar que quienes desde un principio proponían la universalidad de la medida restrictiva tenían razón y los que le andan echando la culpa a la gasolina también le hacen al tío Lolo. Porque por muy mala que sea la gasolina, si un millón de automóviles diariamente dejan de quemar esa gasolina tóxica, impura y sulfurosa, pues serán un millón menos de fuentes de emisión de azufre y de dióxido de carbono y de no sé qué en la atmósfera. Con mucha mayor razón, si las gasolinas están envenenadas o son mal refinadas o son gasolinas de segunda categoría, pues con mayor razón hay que impedir que un millón de coches diarios lo estén quemando esa gasolina.